Hemos traído una zanahoria de Marruecos, la mini zanahoria de Marruecos, bastante grande para el tamaño de zanahoria, por el tubo duro de Domán, la mini zanahoria Es de Paraguay esa zanahoria Es de Asunción, esa es la máquina de placer ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Mostrame el beta caroteno, nene ¡Cucú! ¡Hala, pero tiene forma de madre, ¿no? Sí, 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 pero mirá el... Sí, 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 el pompón, ¿eh? Es un porón gabardo lo de esta zanahoria ¿Qué se agarra? Bueno, estoy re caliente No quiero ser un objeto sexual Se cosifica Algunas le dan más... Algunas le dan más a la zanahoria No doy más Las chicas solo me quieren por mi cuerpo Andá, rayado Soy un tubérculo Un tubérculo Tengo sentimientos, no como ustedes Es verdad Yo le doy más alegría a las chicas que estos cuatro nabos Cinco Es por fuera, es por fuera Culia Culia, cualquier cosita, vos sí te puedo ayudar con lavarropa Armamos un lindo trío Un trío Arrojamos un trío buenísimo ¿Y esta vez? ¿Y esta vez? ¡Ja, ja, 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 ja!